La ayuda legal adecuada y la naturaleza del caso de las personas son factores cruciales en determinar el éxito de un proceso de deportación. Estableciendo un récord en los cinco años que lleva en la Casa Blanca, el gobierno del presidente Obama ha deportado a casi dos millones de personas. Sin embargo, el continuo número de deportaciones podría haber una reducción. Pues de acuerdo a un reporte publicado por Transactional Records Clearinghouse de la Universidad de Syracuse en Nueva York, el año pasado casi la mitad de los inmigrantes que tenían órdenes pendientes de deportación ganaron sus casos. Según Jonathan Shaw, abogado de inmigración, aunque cada caso es diferente, ahora existen más herramientas que hace dos años, tales como la acción diferida y el perdón provisional, entre otros, que muchos inmigrantes están utilizando. Ahora tenemos más opciones para defender un cliente. Entonces yo creo que un cliente o una persona que esté en procedimiento de deportación, teniendo varias opciones, ahora puede escoger la mejor opción y defender su caso. Este estudio se basó en datos obtenidos de cortes en todo el país y muestra que cada año desde el 2009, el gobierno federal ha perdido más casos de deportación. Expertos de inmigración dicen que esto se debe a varios factores, entre ellos, la naturaleza del caso, el juez y también el fiscal, pero sobre todo, estar al día con su caso. Yendo a todas las cortes, cumpliendo con todos los requisitos que les dan el gobierno, ¿verdad? Y teniendo buenas evidencias. Y además, como dije antes, pienso que el gobierno federal nos ha dado otras herramientas para poder ganar más casos. Y si usted forma parte de las miles de personas que están a la espera de una reforma migratoria, este experto hace las siguientes recomendaciones para protegerse contra una deportación. Hay que tener mucho cuidado, obedecer las leyes de tránsito y tratar de ser buenos ciudadanos siempre para que no se metan en problemas de derecho penal. Cabe mencionar que durante los últimos meses, el presidente Obama le ha pedido a las autoridades de inmigración que hagan uso discreto de su poder a la hora de determinar cuáles inmigrantes deberían ser deportados. Hasta el momento es toda la información que tengo. Karen Vega, Noticias Colorado. Regreso a los estudios con Juan Carlos.